Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que cantase fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo suor que vivir No tengo nada de nada, sino que tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo nada sobre quien escribir Nadie que sepa de nada y con quien discutir No tengo nada que hacer, no tengo nada sobre mí No tengo algo que bailar Me escandos por Madrid, si yo no me dejo aquí Si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas, que sea de mí sin ti Si yo no te tengo a ti Para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti Para qué seguir Para qué escribir lecciones Si no me besas, te quiero mentir Que sea de mí sin ti Si yo no te tengo a 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 ti